Usted es la persona a la cual esta persona buscó el nombrado Alberto Piquete, él lo buscó para qué a usted? Para que le hiciera una piscinita. Una piscina? Si, para dos niñas que tiene. Yo voy a las 12 a medirte la piscinita. Yo otra la mide, yo te digo de cuánto sale, a las 12 y media me llama, si no que yo, arranqué para allá. Le llevé el que le hizo el hoyo y trató con él por 4 mil pesos. Después de los 4 mil pesos, yo le dije, yo te voy a cobrar de 13 mil pesos por el trabajo. Por el trabajo de la piscinita. El viernes me llama a las 8, si no que yo voy para allá, el ayudante no pasa, yo si él está aquí, ven ven que yo quiero hablar contigo. Cuando voy, Javier lo lleno, otra vez. Lo rellenó. Ajá, y qué pasó? Me dice, no, yo pensé subirle 4 de inverno y hacerle un caloncito para que la niña mía esté más cómoda, porque ahí si me pueden ahogar, cuando me dicen, mira, hazme una platadita y comen los 4 de inverno y yo, adiós, por lo mejor. ¿Y cuánto te voy a cobrar? Y no, yo te voy a cobrar lo mismo, 13 mil pesos. Cuando me bajé, pam, 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 le preparé la platadita, lo apisonié, le puse los bloques. El sábado voy y se lo empañé. Me dice, ve, lo que te dejo, está bien. El domingo llega a las 9 de la mañana a mi casa, para que vaya a hacerle un boidillo alante, porque lo va a pintar en la piscina. Sí. Yo le digo, no pinta en la piscina, porque si te lo va a poner a ser a mi casa ahora, en la otra semana. No, no, tú la repicas. Ahí, su chiquito, el domingo fui y le hice la cosita y me regaló mil pesos. Supuestamente la pintada azul. La pintada azul. ¿Qué es su nombre? Abraham Trinidad Reyes. Abraham Trinidad Reyes.